Y la siguiente noticia probablemente les parezca un extracto de una película de acción, pero no es así, esto ocurrió en el país trasandino, estamos hablando de Chile, en el aeropuerto, una balacera, todo para robar un camión blindado que llevaba 32 millones de dólares en uno de los aeropuertos principales de Chile, del tipo internacional, estamos hablando, el Arturo Merino Benítez, el principal del país, protagonizó lo que estamos viendo en pantalla, ya una balacera en el día de hoy cuando intentaron robar este camión blindado que contenía 26.000 millones de pesos chilenos, es decir, unos 32 millones de dólares. La víctima, que hay una víctima fatal, tenemos que decir, se trata de uno de los vigilantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Uno de los asentantes, tenemos que decir, también resultó abatido. El robo lo intentaron llevar a cabo al menos 12 delincuentes quienes encontraron resistencia por parte del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil quienes están a cargo de la seguridad del aeropuerto. Cuando los delincuentes intentaron huir del lugar, dejaron cuatro vehículos quemados sobre la vía de escape. Los asaltantes entraron a la terminal aérea amenazando y golpeando a uno de los funcionarios de seguridad al que le robaron su arma de fuego. Acto seguido, los delincuentes tomaron tres camionetas para llevar a cabo el robo, pero no contaban con la rápida reacción del personal de Aeronáutica Civil, por lo que inició el intercambio de disparos. Ninguno de los trabajadores de la empresa del camión blindado resultó lastimado y posteriormente la empresa lamentó lo ocurrido, por supuesto, y señaló en un comunicado que sus trabajadores siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto y afortunadamente todos ellos salieron ilesos.